¡Cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Escucha! ¡Vengan a cumbia! ¡El que suena mamalón! ¡Vengan a cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vengan a bailar el famoso Gustavo! ¡Vamos a Gansito! ¡Y yo! ¡Pero como te dije! ¡Lo bendimos ya llegamos! ¡Contigo el famoso comprado nos remortamos! ¡El famoso parque de los niños Krugger! ¡Donde se acompaña en la banda de Zaga de Ben Cruz! ¡Vengan a suca! ¡Vengan a moros! ¡Donde la famosa raza loca, loca, loca! ¡Ya dice que siempre me amará! ¡Otra Biblia en la chingues! ¡Los amigos se cuentan que ella me engaña! ¡En esta vida hay muchos caminos para seguir! ¡Pero nosotros vamos cuadransotes! ¡Hasta morir! ¡El famoso rosario negro cargamos! ¡Pero de la maldita raza loca! ¡Lo presentamos! ¡El Poblano! ¡Vengan a la famosa! ¡Vengan a la famosa! ¡Vengan a la cruz! 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 ¡Vengan a Con chismas viejos, con una famosa mera, raza locosa papá. Toda la banda de Zacatepec, ya no se acompaña. ¡Ajá! 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 ¿Cuál mito es mi sonido? ¿Así? Yo lo voy a ver con el margen. ¡Ajá! 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 Con chismas viejos, las amas y las andas, más bonitas estas escaleras, boc rieno! Con ruido sesenta, autor y tecnolog отдельo ilusión, con la creating-diff-conc montón total. ¡La pluma de Rosamapá! Todo lo rant weas basadas y besomas, soy papá de Rezo, Me despl undergrado y los quešan tan no Wheelinom. Para mi niño famoso Mascafierro, ya sabes quién, te digo que sí sabe, a chingar no está, se parece que mi peronés, venga Gregorio, ya no se acompaña la banda de Zacatepec, San Miguel Papasta, para los famosos Cuadrenzotes, para el famoso Gobi, Cien de Muñeco, Chay Triste, venga la famosa Rabia, Serafín Botones, para el famoso Sparky Power, para el famoso Misterio Primo Cholo Grillo, Chimo, para la banda de Floki, Barrios Cuatro. Dirección General, Memo López. ¡Ay, güey! Continuamos. ¡Guau! Vamos a Madre Sombra, la gente de sonido rey, ¿por qué está así? Ya nos acompaña, le mandamos un saludo. El Poblano. Buenas noches, bienvenidos señores. Bueno, pues amigos, en esta gran velada, le mandamos un saludo a toda la banda, indiscutiblemente de Michaladas, Michaladas, Yasmin, y al mismo tiempo la gente, sí señor. La gente que se hace llamar producciones, la jatorra. Le mandamos un saludo, todos los malditos lamineros de San Miki, malditos lamineros. ¿Qué dijiste tu güey, qué dice? ¡Oh! Ahora que vayamos a clapa, ¿va? ¿Sí o no? ¿Nos vamos a ir con las viejas, Kevin, o qué? ¡Ah! ¿Ya te diste cuenta, Samu, que se depila la pestaña este güey de Kevin? ¡No mames, güey! ¡Puta mía está muñando y la chingas, me lleva la chinga! ¡Puta mía está muñando y la chingas, me lleva 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 la